¡Qué bueno es el Señor! Que con su santo espíritu me bautizó Eso es lo que me hace cantar Eso es lo que me hace orar Que de todos mis pecados vives soy al cielo hoy Eso es lo que me hace cantar ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Que en mis pecados perdonó! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué bueno es! Que bueno es que con su santo espíritu me bautizó, eso es lo que me hace cantar, eso es lo que me hace orar. Que de todos mis pecados diga eso y así lo voy, eso es lo que me hace cantar. Ajo luchó con el ángel por una bendición, ajo luchó con el ángel por una bendición, su lucha le decía, si no me bendicen no te vas. En su lucha le decía, si no me bendicen no te vas, si no me bendicen no te vas. Ajo luchó con el ángel por una bendición, ajo luchó con el ángel por una bendición. En su lucha le decía, si no me bendicen no te vas, dámela Señor con tu gran poder. Yo la vine a buscar y sin ella no me voy. Alguien está aquí y yo sé que es Cristo. Alguien está aquí y yo sé que es el Señor, me puede bautizar y yo sé que es Cristo, me puede bautizar y yo sé que es el Señor. Yo siento en mi ser que es Cristo, me puede bautizar y yo sé que es Cristo, me puede bautizar y yo sé que es Cristo, me puede bautizar y yo sé que es Cristo. Y yo sé que es Cristo, me puede bautizar y yo sé que es Cristo, me puede bautizar y yo sé que es Cristo. Y yo sé que es Cristo, me puede bautizar y yo sé que es Cristo, me puede bautizar y yo sé que es Cristo. ¡Aplausos!